...aquí con nosotros, y sobre todo que atiendan la convocatoria que les hace la Procuraduría General de Justicia. Maestro, la bicicleta de la convocatoria. Estaba ambientado. Vamos a sacar el whisky ahorita. Si quieren pongo una de las ángeles. Es que yo soy vistapal. Vamos a agradecerles que atiendan la convocatoria. Este día, el señor Procurador, el maestro José Guadalupe Franco Escobar, tiene información importante que compartirles a ustedes y a través de ustedes a la sociedad. Así es de que, sin más, le dejo la palabra para que nos explique de qué se trata. Sí, muchas gracias. Les agradezco aquí su presencia en esta noche. Como ustedes saben, se desarrolló una marcha hace algunos momentos en un reclamo justo de la sociedad, sobre todo de la comunidad lésbico-gay, en donde reclaman justamente que se investigue el tema de un compañero conocido cariñosamente como Tabito. La noticia que les tenemos que dar es de que se hicieron las investigaciones por parte de la institución y derivado de las diligencias que se practicaron consistentes en testimonios, en evidencias técnicas y científicas, se logró determinar la responsabilidad de una persona, que en este caso era su pareja ya de hace aproximadamente desde el 2010, y que ya habían tenido alguna serie de conflictos de manera constante y que lamentablemente terminó en un desendase el día en que él fallece derivado de un estrangulamiento, él muere por asfixia ocasionado con el cinturón de seguridad que había ahí en el vehículo. De todas estas pruebas que se recabaron, datos de prueba como ahora técnicamente se le llaman, se sometieron a disposición del Tribunal Superior de Justicia y un juez del tribunal nos concedió la respectiva orden de aprehensión para capturar a esta persona, hecho que ya se realizó y por lo tanto será sometido al procedimiento respectivo ante el juez que lo está reclamando. Así es de que creo que el reclamo de la comunidad está debidamente atendido. Quisimos darles la noticia de, pues en estos momentos, respetar la libre manifestación que siempre ha existido en este gobierno, de que toda la gente tiene derecho a manifestarse, y como lo han hecho ellos también de una manera respetuosa y muy pacífica. Así es de que esta es la respuesta del gobierno del Estado hacia este reclamo justo de esta comunidad. Cuando se sucedieron estos hechos y otros que han estado ocurriendo en el Estado, pues siempre ha habido una preocupación constante del gobernador, del licenciado Ignacio Peralta, y nos instruye de manera muy puntual y nos da alineamientos para que esto se llegue hasta las últimas consecuencias. Así es de que, bueno, pues esa era la noticia que les queríamos nosotros compartir. ¿Cómo fue detendido el procurador? Fue a través de una orden de aprehensión, pues ya teníamos otro procedimiento derivado de las diligencias, y bueno, ya nada más tan pronto se nos dio la orden de captura, es que procedimos a preguntar. ¿En Colima se detuvo? Sí, ellos vivían juntos, de hecho, entonces no nos fue muy complicado la detención. ¿Tú has confirmado que fue una pareja sentimental? Sí, tenemos, no solamente ahora nos basamos en los dichos de las personas, sino también las corroboramos. Con diversos testimonios corroboramos esto con pruebas, por ejemplo, en este caso hubo pruebas de ADN, en donde también, aunado a otros datos de prueba que nos confirman la circunstancia que les estoy comentando. Procurador, ¿qué tan complicado se está volviendo para ustedes, con las investigaciones, el resolver un homicidio? Y la otra pregunta es, ¿qué lectura le dan estas situaciones de violencia que se están dando en el estado de Colima? En las últimas horas van, pues más de 10, 11, por ahí, entonces, ¿qué está pasando en Colima? ¿Y cómo la sociedad puede contribuir a mejorar esta situación? Muchas gracias por la pregunta. La contribución, quisiera destacar esto, es que nos ayuden denunciando. Aquí ha venido gente que nos dice que no obstante de que sus vecinos son testigos de algún evento y que hayan inclusive amistad, se rehúsan a aportar el testimonio. Para nosotros se nos complica aún todavía más. Imagínense si hay amistad con un vecino y se niega la vecina, el vecino, a rendir el testimonio a su propia vecina, pues es muy complicado para nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Creo que esto ya lo hemos comentado. Hay una cuestión de un conflicto entre grupos delictivos, en donde se están disputando el mercado de la venta de drogas. Que también tenemos que ser justos en una lectura, en el tema de seguridad. De estos homicidios que han estado ocurriendo, estadísticamente solamente han existido 17 que corresponden a eventos locales. ¿A qué me refiero con locales? Vamos a llamarle ahorita, si me lo autorizan y me lo permiten, del fuero común. Es decir, son delitos que ocurren, como por ejemplo este evento del que les acabo de comentar, que es ajeno al crimen organizado. El resto sí es dentro de esa lectura del crimen organizado. Por eso es de que ustedes ven que cuando hay eventos públicos, como el Festival del Volcán, y ya ven que aquí en Colima hacemos muchas celebraciones, muchas ferias, la gente sigue asistiendo a las mismas sin problema, seguimos los niños yendo, siguen yendo a las escuelas, nosotros seguimos asistiendo a nuestros lugares de trabajo, la gente sigue haciendo, considero yo, una vida normal. Y estamos trabajando en todos los eventos que se nos están presentando, no solamente en el tema de homicidios, también estamos hablando en otro tipo de eventos, recientemente también le dimos solución, recordarán ahí en Cerro de Hortea que levantaron una persona, bueno, ya ahí capturamos también a los responsables, también en el tema del robo al banco que fue en Tecomán, en Bansefi, bueno, ya también solucionamos ese tema. Es decir, tenemos una actividad organizada para atender todos los temas, lo que sigue es una realidad es de que en los temas de los homicidios se nos ha complicado en el tema, en el sentido de que como son homicidios entre grupos delictivos, ahí también hemos hecho grandes detenciones, sobre todo en Manzanillo y en Tecomán, y que también puede llegar a influir en que se agudice este tipo de eventos, pero básicamente es la lectura que nosotros le damos que es un conflicto entre grupos delictivos. ¿Puede tener confianza la población en la Procuraduría en denunciar en que los datos se van a respetar, el anonimato? Por supuesto, de hecho es algo que nosotros hemos venido manifestando desde un inicio cuando llegamos, de que la gente confíe en nosotros. Sé que es algo complicado porque normalmente a la autoridad ya la gente no le cree. Yo no les digo que me crean a mí, en este caso créanle a la evidencia. La evidencia dice si sí o dice que no. Entonces todo lo que nosotros vayamos a decir va a ser soportado en evidencia. Por supuesto que puede tener la población confianza en sus autoridades de que estamos trabajando para ellos. Retomando el asunto del homicidio de Octavio Montes, ¿podrías darles un poquito más de detalles de dónde fue tomada la prueba de ADN y qué otros elementos llegaron a concluir a la Procuraduría de que esta persona es la responsable? Le decía que son muchos testimonios. La cuestión de las pruebas de ADN, bueno, pues se obtienen normalmente de fluidos hemáticos y eso es lo que nos permite a los peritos determinar ahí coincidencias en el ADN. También se hacen inspecciones, tanto al vehículo, se hacen inspecciones químicas al propio vehículo, al cinturón. Los médicos forenses determinan si las huellas, las marcas que en este caso tenía en el cuello corresponden al cinturón. Es decir, ahora los testimonios se tienen que ir corroborando con pruebas científicas y eso es lo que estamos haciendo. Sí, la pregunta también por esto, porque en muchas ocasiones las organizaciones de la comunidad de Duke Gate han cuestionado que a veces para la autoridad lo más fácil es decir que son crímenes pasionales, entre ellos. Entonces, en este caso, todos los elementos que tienen ustedes sí conllevan a esto. Nosotros no calificamos de manera subjetiva los motivos que lleven a un homicidio. Lo que nosotros comprobamos es con evidencia científica cómo ocurrieron los hechos. Ya los calificativos, bueno, son subjetivos y, bueno, yo no me permito ser subjetivo, trato de ser siempre bien objetivo. ¿Tenía esta persona el procurador que tuvieron relación con algún otro delito, algún homicidio? No, 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 era de hecho, es un joven trabajador, siempre se había desempeñado como mecánico, no tenía antecedentes anteriormente. Hay, por ahí un rumor, bueno, ya hay preocupación entre los dos psicólogos entre la población, el procurador que hay un presunto asesino serial, está causado prácticamente psicosis entre la gente, grupos de WhatsApp, hay la comunidad de Duke Gate preocupada, ¿se descarta que existen momentos en que estén investigando un caso de este tipo? Totalmente se descarta, no hay aquí ningún asesino serial, este es un evento, pues si me lo autorizan decir, aislado, que es una relación entre dos personas, no tenemos tampoco de este lado ninguna evidencia, testimonios, nada que nos haga presumir algo como lo que usted comenta. Les agradezco, les agradezco y el día que ustedes gusten podemos sentarnos aquí a platicar de muchas cosas, porque la verdad es que queremos ser muy transparentes y abiertos con la gente, con ustedes, que lo que quieran saber dentro de los límites que la ley nos permite, lo podemos comentar. Ustedes saben que ahora tenemos que cuidar mucho el tema, yo sé que suena trillado, pero pues está en la ley el tema del debido proceso, el tema de la presunción de inocencia y todo lo que nosotros decimos, güey, es justamente de manera presuntiva. De repente hay gente que habla y que dice que por qué les llaman ustedes probables o presuntos responsables, bueno, pues porque no pueden ustedes ni nosotros afirmar algo porque eso le corresponde exclusivamente a la autoridad judicial. Y lo de los temas que se manejan en las redes sociales que son muy valiosas, pero son valiosas para bien o son también para mal, ¿no? Ustedes también han dado testimonio de una serie de noticias que lamentablemente luego resultan inciertas, porque nada más especula. Por eso les digo que nosotros aquí no podemos darnos ese lujo de especulación. ¿Esa es la imagen del presunto? Es correcto. A mí si me permite, lo del caso de la línea de atención, ¿no? Sí, tenemos por ahí abiertas tres líneas de inocencia. Es algo que es un gran preocupado, no quiero decir algo que estamos abocados a la investigación. Hemos estado en contacto con sus padres para ver si por ahí también ellos reciben algún tipo de información, pero tenemos dentro de nuestro abanico de líneas de investigación, la hemos reducido a tres, y es por donde estamos trabajando. ¿Hay la posibilidad de que se trate de un caso de trata de personas? Yo no puedo, aquí yo les ruego respetuosamente que cuando diga que no descarto ninguna posibilidad, que digan que sí lo es. O sea, yo no puedo nunca, nunca, nunca descartar ninguna hipótesis. Sería uno muy responsable de mi parte. Entonces, como hipótesis, no descarto absolutamente nada. Procurador, en ese caso comentaba yo a los padres de familia que platicamos de que ha habido poco acercamiento con la Procuraduría de Justicia. ¿Usted ya tuvo acercamiento con ellos? Claro. ¿Ayer precisamente estuvo con el presidente municipal? Sí, de hecho, vinieron aquí, estuvieron conmigo, fui yo a Tecomán, los atendimos allá, me reuní también con ellos, con el presidente municipal, y la gente de nosotros está en permanente contacto. Todavía, cada vez que reciben ellos alguna noticia, se decía, por ejemplo, de que se había aparecido por allá un cuerpecito en Michoacán, se descartó, nosotros tenemos una relación de coordinación muy puntual con el liceo Leonel Godoy, y bueno, se descartó también esa hipótesis. ¿No hay detenidos hasta el momento en este caso? No, no. Acuérdense que ahora el tema de los detenidos ya no es como antes. Tenemos nosotros que previamente a detener a una persona, primero hacer una serie de procedimientos, a menos que haya flagrancia, sí se puede detener a una persona, o que tenga una orden de aprehensión, por supuesto, ¿no? Pero fuera de esos casos, y en alguno muy extremo, cuando sea un tema de caso urgente, también la ley autoriza al ministro público a ordenar la detención de una persona, pero aquí no se nos ha presentado ninguna hipótesis de esa naturaleza. Durante dos semanas, hace unas dos semanas, hubo alrededor de más de 10 desapariciones de personas, están los casos de jóvenes de la rica. Aquí afortunadamente han estado apareciendo algunos, tenemos por ejemplo el tema de los chicos de Villa de Álvarez, ahí hemos también obtenido alguna información muy importante, ahora sí ya de la familia, que se están animando a ayudarnos y a decirnos, miren, la verdad es que estaba pasando esto, había esto, ese es ahí donde esa línea delgada no me permite a mí en estos momentos decirles cuál es la situación, no queremos re-victimizar también a las personas, pero también estamos en eso. Muchas gracias. Les agradezco muchachos. Gracias, señor.